Seguimos con el segmento de entrevistas. Esta semana nos visita Roberto Igarza, doctor en comunicación social y quien desde el año 86 cumple funciones docentes y académicas en diversas universidades. Sus trabajos de investigación se centran principalmente en las nuevas formas de consumo cultural, la intersección entre comunicación y educación, nuevos medios y cultura en la actual convergencia de medios. Y estamos con Roberto Igarza. ¿Qué tal Roberto? Muchísimas gracias por estar aquí en Agenda Pública. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor en comunicación, pero sobre todo has trabajado el tema de nuevas tecnologías, el tema de educación y por ahí nos interesaba saber cómo que estos temas no queden en manos de expertos solamente, de gente que se dedica específicamente a estas temáticas y cómo llega y cómo impacta esto en el común de la gente, en la vida cotidiana y cómo va utilizando distintas herramientas, distintas plataformas, a veces casi sin darse cuenta y que se van incorporando sí o sí lentamente en la vida de todos nosotros. Es verdad que la mayoría de las actividades humanas a lo largo del día, a lo largo de la semana se han vuelto, yo diría en muchos casos, hasta dependientes de las tecnologías de la información y de la comunicación. Es verdad. De hecho, recientemente una encuesta global, podríamos decir, porque fueron algunas decenas de países, mostró que las personas están viendo en ellas algo importante, algo positivo para sus vidas, inclusive no descubriendo la parte negativa que siempre obviamente las tiene. Pero evidentemente las tecnologías de la información y de la comunicación, todo lo que tiene que ver con el ámbito computacional de algún modo, ha impactado sensiblemente en la mayoría de las actividades humanas del día a día. Indudablemente todos, de alguna manera, como bien decías, tenemos contacto con estas tecnologías de la información y la comunicación. Y aparece un elemento que hoy en día en la Argentina supera los 50 millones, parece que más de uno tiene más de un celular. Esto de los móviles, es decir, ¿es la clave, digamos, es el dispositivo clave para que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación trascienda y llegue a todos? De hecho está llegando esos 50 millones de dispositivos, en realidad van a ser cada día más. Dispositivos móviles, digo, pueden ser teléfonos móviles, pueden sumarse a los teléfonos móviles pequeñas computadoras. No hay que olvidarse que los programas de computadoras que se entregan a los alumnos en las escuelas, no solamente a nivel nacional, en algunas provincias, algunas veces en las propias ciudades. Pequeños pueblos, pequeñas ciudades, no hay que pensar que esto es solo un fenómeno de las grandes ciudades, está impactando seriamente porque muchas de ellas terminan llegando a hogares donde hasta ahora había una sola pantalla y esa pantalla era la del televisor. Así que sin ninguna duda esa multiplicación de pantallas nos lleva a un mundo diferente, donde inclusive algunas de ellas compiten entre sí, porque aún siendo contenidos diferentes y ofreciendo formas diferentes de comunicar, evidentemente aportan significativamente un cambio que social y cultural, que no es del orden tecnológico. La tecnología lo que hace es apurar a veces el cambio, amplificarlo, pero evidentemente está habiendo un cambio en la sociedad importante que tiene que ver con las formas de comunicar, las formas que adoptan las personas para relacionarse con el cine, con la televisión, con los contenidos culturales. Y yo creo que ese es el verdadero cambio. Las tecnologías vienen en realidad a promoverlo, amplificarlo y evidentemente aprovechar de algún modo, meterse allí en esas fisuras de tiempo donde la gente está caminando muchas veces, esperando muchas veces, sentado en el consultorio del médico, lo que hacen es tener que optar entre el celular mientras están esperando en la clínica o están esperando que la secretaria del médico le diga que pase, entre la revista que está allí esperando o su celular. Y allí evidentemente las personas están optando por un mundo cada vez más tecnologizado que los pone en comunicación con los demás. Te propongo una breve interrupción en esta charla para seguir con Ivana con más Agenda Pública. Seguimos en Agenda Pública con Roberto y Garza. Hablábamos antes de la pausa que en realidad la incorporación de estos dispositivos como los celulares o como las mismas computadoras aún, las notebooks, las netbooks, no solamente están en poder de los más jóvenes, de los adolescentes, de los chicos, sino que se han incorporado grupos etarios que parecían que años atrás decían no, esto no es para mí, ya el tiempo se pasó y hoy vemos gente mayor y los padres a partir de las computadoras de Conectar Igualdad que se van incorporando también a la utilización y a ser usuarios de estas tecnologías. Sí, sí, efectivamente. Por un lado el ámbito laboral no ha dejado de estimular esto en segmentos etarios que no son los jóvenes profesionales. Digo, esto incluye a muchas personas. Y al mismo tiempo el hecho de que los hijos estén estimulando a los padres, ¿no es cierto? Ha habido, por cierto, hace poco una publicidad en la televisión abierta que mostraba que en realidad el discurso, la forma de relacionarse con las tecnologías de los padres, en realidad está acompañando, está mimetizando, está de algún modo traduciendo un estímulo que están recibiendo de sus hijos. En definitiva, no solamente la juventud siempre hizo más por nosotros en algunos casos cuando los adultos no teníamos ni la audacia ni el coraje de expresar ciertas formas culturales, sino que en este caso además nos están apurando si se quiere y en otros casos convenciendo de algunos aspectos positivos que por supuesto tiene las tecnologías y me parece que eso es sumamente positivo. La queja o lo que permanentemente plantean como advertencia los adultos, sobre todo para con sus hijos, tiene que ver con una dependencia que se genera a partir de este tipo de herramientas como las digitales. ¿En cuánto nos hace dependiente y en cuánto nos genera mayores ámbitos de libertad? Por un lado no hay ninguna duda de que podría haber cierta adicción en algunos casos a una comunicación más bien intermitente que una comunicación humana seguida de un intercambio en el cual las personas están realmente involucradas y no están con liviandad sosteniendo un contacto a la distancia. Eso es verdad. También es verdad que frente al lado negativo que aportan las tecnologías que como toda tecnología lo tiene, uno siente que los niños sobre todo, los adolescentes también, todos están en una situación de pre-víctimas, una suerte de estar al borde, siempre estar allí demasiado cerca de algo que les puede ocurrir en la red y para lo cual uno trata de protegerlos en la vida real, pero que en la red evidentemente acontecen cosas complicadas y eso lo sabemos. Las redes sociales en particular han servido en algunos casos para extralimitar a algunos adultos que han hecho cosas, en algunos casos hasta aberrantes. Desde ese punto de vista hay que saber que las tecnologías ofrecen una cara de cuidado. Estamos en una sociedad de riesgo, Marcelo. Pero no por las tecnologías solamente. Entonces hay que saber que también en el campo, si vivimos en una sociedad de riesgo, esa parte de la sociedad no está exenta de algún riesgo. Lo que sí hay que pensar en que los niños y los adolescentes tienen que capacitarse, tienen que saber qué riesgos corren haciendo lo que hacen y bueno, saber entre otras cosas es que lo que en la red se sube suele no bajar. Digo, esas fotos que de pronto niños y adolescentes están subiendo con mucha aliviandad. Hay que saber que dentro de 20, 30 años a lo mejor alguien le va a decir, ¿te acordás, Roberto? Esa foto sigue estando. Esa foto sigue estando. Es un tatuaje que nos queda para siempre. Sí, imborrable. Yo creo que es la primera vez en la historia donde la memoria perdura de esta forma. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a vos, Marcelo. Fue Roberto Villarza que pasó por Agenda Pública.